Desde Cienfuegos, el Movimiento Consenso Ciudadano Unpaco y Promotor de Cuba Decide, le exigimos a la tiranía fe de vida de nuestro hermano José Daniel Ferrer, como así también de los manifestantes el día 11 de julio. Le exigimos a la dictadura el cese de la represión, el cese de la violencia, libertad para los presos políticos, abajo la dictadura. El Movimiento Consenso Ciudadano Unpaco y Promotor de Cuba Decide, le exigimos a la tiranía castrocomunista que nos dé una fe de vida de nuestro hermano José Daniel Ferrer y de todos los desaparecidos el 11 de julio. Exigimos también libertad para todos los presos políticos y que cese la represión. El Movimiento Consenso Ciudadano Unpaco y Promotor de Cuba Decide, le exigimos una vez más a la tiranía castrocomunista que nos dé una fe de vida de nuestro hermano José Daniel Ferrer, así como también a todos los desaparecidos el 11 de julio. Y exigimos la libertad de todos los presos políticos.